Baby, sé que todo te ha portado mal, que no puede esperar para hacérmelo Sabes que no me voy a enamorar, que pienso en su mar, soy un joseador Trae a mí, yo traigo a mi bro, tú solo quieres llamar la atención Así que ve y decíle a ese anti, que te quito los panties Con su perfume Christian Dior, ella parte en la disco, sigue el control Y vuelve pa' su casa cuando sale el sol, en el beat con mi negro tomando chandón Y sube rebotando a la perfección, ella parte en la disco, sigue el control Y vuelve pa' su casa cuando sale el sol, en el beat con mi negro tomando chandón Ella me ve pasar pero nunca voy despacio, 4'20 en el casio, me vire pa'l espacio Ella quiere que le tire de su pelo lacio, que le encanta la atracción y que quiere más acción Y si me tira yo le llevo, bailamos escuchando teo, si te arrimas yo me pego Activamos el fumeteo mi amor, te lo hago hasta en el ascensor, no me importa la hora del reloj Yo quiero que nos mostremos porque el novio no sabe, que conmigo se va, la aventura es mi nave A la doce ya está lista pa' que le dejará ver, me mira con su cara y me dice dale suave Mami, son una nena mala, ese culo se apruebala Yo sé que te gustó mi foto y que querés guardarla, vos tranquila yo sin drama Vámonos para mi cama, vamos a matarnos de día, de noche y maru Quiero que bailes para mí, vamos a pasar la noche en la suite Vos sabés cómo mover, pero hablo así, yo sé que te gustó mi piquete y mi suite Ya no sé qué hacer, es que hoy a mí me lo hace muy bien Ya no recuerdo nada de lo de ayer, con ese perfume hoy ya me tendré Y si me tira yo le llevo, bailamos escuchando teo, si te arrimas yo me pego Activamos el fumeteo mi amor, te lo hago hasta en el ascensor, no me importa la hora del reloj Con su perfume es Christian Dior, ella parte en la eco, sigue en el control Y vuelve pa' su casa cuando sale el sol, en el beat con mil negros tomando chandón Y su huele rebotando a la perfección, ella parte en la eco, sigue en el control Y vuelve pa' su casa cuando sale el sol, en el beat con mil negros tomando chandón Y vuelve pa' su casa cuando sale el sol, en el beat con mil negros tomando chandón Gracias